Tengo la esperanza de que haya rápidos acuerdos. Cuanto menor sea el tiempo de negociación y mayor sea el tiempo de aplicación y de estabilidad en la economía, mejor. Por eso el gobierno en sus últimos lineamientos propuso que los acuerdos se hicieran a dos y tres años, precisamente para darle estabilidad a la economía. Hoy se están discutiendo los acuerdos a dos años. Esto es los que abarcan parte del 16 y el 17. Ya el 18 va a ser un año un poco complicado, teñido por la proximidad de las elecciones. Y eso en Uruguay siempre se transforma en alguna dificultad que hay que evitar. Y los de tres años se hicieron el año pasado. Así que con estos lineamientos que le dan más estabilidad y más flexibilidad a la negociación por ingresos, me parece que estamos haciendo todos los uruguayos, por supuesto, empleadores, trabajadores, la sociedad en su conjunto, un aporte para que, por un lado, tengamos más estabilidad en los precios, y por otro lado, para ir generando condiciones, sobre todo en la parte fiscal, de crecimiento que Uruguay está buscando recuperar. Hoy estamos en una etapa de desaceleración económica que queremos superar cuanto antes, ¿verdad?